société y sí Sí Ay, me deciden La aguja no pasa bien ¿Ya? ¿Por qué te llevas? ¿Qué es? No se te ocurra estar poniendo eso En el video ¡Despierta! Yo sé que te estás haciendo la dormida ¡Te estás haciendo la dormida! ¡Gatita, papi! Ah, te estás haciendo nomás Mira, esa me está mirando para acá, mira Hay una que me está mirando justo Ah, ya Me dijo ¿Qué me estáis grabando? Explorador y la coyoma Tengo miedo Mira, mira, mira Como trepo, mira Como trepo, mira El salto de los... Mira, mira, mira Mira, Spiderman Spider... Esa es Spidergato Ah, el otro, mira Spidergato, mira Spidergato, mira Spidergato Mira, mira, mira Mira, mira, mira Cómo baja, mira Míralo, míralo, míralo Míralo, míralo Mira, mira, mira Ah, mira, mira Los vecinos Mira, mira, mira Ah, gatito, pipi Los vecinos Mira, ahí está el oso, mira, mira Ya vamos Puros gatitos nuevos, mira Sí, mira, hay tres ya Tres, mira Ah, el saludo Oh, el saludo del gato Mira, ahí pelea, segura Oh, y el de atrás, mira Lo están gorriando Mira, yo creo que está diciendo Ya lo está grabando Así que aquí vamos Una actuación Ya Así con los gatos Así con los gatos Ahí está la antena de teléfono La antena de teléfono De Raguay Alto Sí, todo el campo Sí, todo el campo Y, oye ¿Me podré pisar aquí? Ahí ¿Te imaginas ¿Qué pasó de largo para abajo? Ahí, mira, mira Hasta el fondo ya Sí, por eso es que pisé suavecito Ahí Ya llovió Se organizó Ahí ¿Quién alteró? Turrinto no tiene ni un brillo Turrinto no tiene brillo Mira, BCR ¿Qué significa BCR? BCR significa BCR significa Ven 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 Cásate conmigo Responsablemente Y Yo El puente que Era ahí arriba Mira El primer puente Sí Oye ¿Era el puente o no? Yo creo que es para la tubería No te digo yo Pues para la tubería que está ¿Qué pasa po? Él está dando miedo ya Tengo miedo Oye, oye ¿Cómo vas a tener miedo a unas par de columpios? No, por eso no ¿Ah? No estoy moviendo Ya, ya No, no estoy moviendo Tú parecís mujer ¿Cómo has tanto miedo a tener esto? Si un puente No 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 tengo vértigo No tengo vértigo ¿Tú eres una niña entonces? Pues si yo igual tengo miedo ¿Cómo vas a tener miedo? El miedo no tiene edad Yo te voy a grabar así entonces Te voy a grabar tu cara de miedo No, porque ahora ya pasamos Ahora ya me pasó el miedo Voy a grabar tu cara de miedo No No, porque ya pasamos ya Ahora ya me... Bueno, encima con el sol se te ve Se te ve el efecto De video de acá Ah, sí No, porque te... Oh, temblor Replica, replica Ey, la exploradora Vas cobardes Ey Así no vas contigo Ahora se mueve todo el piso Todavía Se te mueve el piso, ¿no? Sí Sí Ya, pues dime Se te mueve el piso Sí, se me mueve el piso Pero ya pasó, ya Mira Árboles sin hojas Igual se ven bonitos, mira Esta zona es bonita la ovejería, pero... Se nota aquí Y eso que aunque no hagan hojas Se ve bonito igual Le da un aspecto distinto con el árbol Sí Un aspecto terrorífico No, pues bonito ¿Cómo se terrorífico para ti? Todo Parecís mujer Todo Terrorífico Ahí Vaya por él Ay, pero increíble Que yo, mira Te puedo estar así Y calculando Que nos enfoca A los dos así Y como A los dos así Ya, pero Puta Y ahora Si voy a andar así ahora Así Así Si tengo que pescar Con las dos manos Bueno Entonces Ahora vamos a pasear Eh Ya Vamos a pasear Vamos No sé Bueno Aquí vamos ¿Cómo se llama esta parte? Oye, tú vives acá Y nosotros, ¿no? Vivimos con nosotros Pero no todos lo sabemos Tú ni siquiera sabes Qué calle Qué nombre de la calle Ah, aquí estamos Este En Bejería En Bejería, sí, pues El parque de Bejería Mira, este está bueno Para explorarlo Ah, pero ese es De los figurines Que todavía no está abandonado Está la máquina Ahora Se ve como Se ve como Que si no estuviera El árbol plantado Se ve como Que está botado Así Miren Mira Oh, qué pulento ¿Ves este? Sí Con la luz No se ve tu cara Así Así Después Yo digo Que te sacaste Unas par De surfi Ya Entonces Ahora Vamos a hacer La foto Oye Esto ¿Pasemos para allá Entonces ahora? ¿A dónde? ¿Para allá, pues? ¿O pasamos allá arriba nomás? ¿Pasemos por aquí? A ver ¿Cierto? Ya Para que se vea más Como que estamos En el campo Así Se vea más terrorífico Así como que Nos va a pillar Algún fantasma ¿Pero tú quieres que yo me caiga? ¿Por qué no me caiga? Ya Paseo para allá ¿Cómo voy a pasar por ahí? Mira Ya Ya Paseo para allá Entonces Ya Ya Paseo para allá Ya Paseo para allá Ya Ya ¿Pero qué no pasaste por allá abajo? No No Se vea que me caiga Ya 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 ¿Viste? No te caiste en nada No te caiste en nada No me caiste en nada No me caiste en nada ¿Hace allá? mira con estos árboles osornitos se ve pero se ve bonito el árbol el árbol lo hace ver bonito a la ciudad los árboles porque si le faltara los árboles no se ve natural ya no sería osorno sería como santiago una ciudad de cemento pero cuando llueve se inundan todos es que está lleno de cemento bueno ahí no hay ni siquiera tierra para que chupe el agua pues entonces parece una vacinica oye me acuerdo cuando anduvimos por la orilla parece con todas las zapatillas moscas te acuerdas y parece que la dan igual andaba ahí si si igual andaba ahí y mira la corriente está bien corriente la corriente está terrible fuerte en aquí en el río así que no se metan al agua porque se van a electrocutar me entienden la corriente la corriente está ya hablamos de corriente si la corriente es fuerte ya pues entonces un chiste de explorador un chiste con esto ya no van a pagar de reír y porque bajas porque bajas te Sí, pero tienes que haber bajado por aquí nomás. Diste la mensa vuelta, ¿eh? Mirá, aquí voy a grabarte si te caía el agua. Ahí está más re faloso, está la mujer. Ve, ve. Ahora da la mensa vuelta, ve. ¿Te diste cuenta? ¿No te diste cuenta? No, porque tú quieres que yo me caiga. Pero si ahí no está re faloso, po. Las hojas sí son re falosas. No, mira, pasa suavecito por ahí, mira. Ah, pero cómo parecís mujer, po. Cómo va a tener miedo a bajar ahí. Viste, si no, no estaba ni siquiera re faloso. ¿Ves? Ya. Yo ahora sí me voy a decir mal. No, no. No, no. No, no. Te voy a decir mal. Ahí, se ve bonito las piedras, las hace ver bonitas, así deberían ser todas las calles pero justo aquí la hicieron así, pero está abandonado los autos, aquí no pasa ni un auto Allá, en la parte de allá, está la cancha esa de ovejería donde juegan, estas son las casas donde se cambian yo creo que aquí hay gente viviendo igual ve como ven ahí, hay muchos árboles, es hermoso así, aunque están sin hojas, pero le da un tono distinto a Osorno lugares bonitos ya, por este lado está la cancha donde viene a jugar ¿Para qué te arrancas, a ver? ¿Para qué te arrancas? No te arranques, no te arranques, no te arranques Igual que el tiburón, igual que el tiburón ahí Papas fritas justo en la esquina, comida rápida La esquina de Salud Sí Está muy verde Para allá tenemos Ramírez Y ahora pongo mi salchipa Está chistosa que ves Comprando una salchipa, aún como al comprar, la salchipa hace mal para el cuerpo Mira ahí para el puesto y todo de auto Vení ahí, vení y compras para tu auto ¡Ah! ¡Ah! ¡Cómo dije! ¡Ah! ¡Ese es Autoplaneta! ¡Ese es Autoplaneta! No tener plata digo yo Bueno, eso es lo que pasa cuando uno es pobre, no puede comer siquiera un pollito con papa Oye, en verdad que te había dicho que íbamos a comer papas fritas, pero al final el día domingo no compré nada Sí, sí Iba a comprar las papas para hacer papas fritas Sí, ya no existe nada Y ahora qué voy a hacer Tienes que comprar papas Voy a ir a comprar papas Y hacer papas fritas A ver Y el pollito Ya, 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 te está yendo para el... Sí, pues Hacemos el pollito al horno No te olvides que el explorador es pobre ¿Cómo hay ese pobre? Sí A nosotros nos lo dan plata gratis No, nadie nos da plata Todavía nos lo dan plata gratis porque nos llegamos a los mil suscriptores Ya Entonces ya Puta que anda gente hoy día, mira los autos llenos ahí, mira Todo lleno Mira, mira, mira Mira Los edificios de Osorno, Chile Ya Se cambió el paso, mira Sí Antes era allá, pero ahora es allá Estamos en la hora pic La hora pic Pic no me va a tener que decir nada No me va a tener que decir nada Aquí el torito El torito, Pipi Sí Aquí el torito ¿Cuál es? Sí algo novedoso, luces de pileta en el agua mira ya está la micro blanca si es el bus que lleva gratis ese bus lleva gratis así que si quieren ir en ese bus ¿cuánto es de primera clase? es un bus blanco de primera clase así que tienen que ir allí que lleva gratis a casa bueno como ven que aquí estamos en la plaza de nuevo vamos a grabar las luces mira, esta está especial para colocar la cámara aquí mira, mira, ahí está mira, mira mi trípode ahora suerte ahora suerte, se cae la cámara bueno gente, deleítese un poco con esta hermosura de pileta pileta de fuego de agua y con los colados igual colado picado en esclero oye, si mira ese boleto es bonito se ve bonito se ve bonito el chico está cantando y tocando la guitarra eh mire, me voy a hacer un pequeño acercamiento ahí para ver algo wow, mira, mira oh, qué hermoso son, ¿no es cierto? ay, mira, mira bueno, como siempre hay pindis pasados pindis pasando pindis colados y picados mira ay, qué hermoso mira ahí está el edificio municipal oh sí el edificio y al lado está el edificio nuevo y al final ese nunca lo hicieron mol o no iba a ser mol no sé ¿qué pasó con ese edificio? ¿el edificio nunca lo hicieron mol? a ver, voy a mirar aquí voy a pegar un zapeo a ver parece que es pura oficina el mono ahora a ver, a ver a ver a mover al tiro nomás a la gente maldadosa que está haciendo ahí arriba a ver a la gente maldadosa no se ve nadie ahí en el primer no, no abajo abajo, abajo oye, pero no hay nadie ahí porque tienen todas las luces prendidas, ¿no? nadie es que ya todos se fueron seguramente porque por la hora más abajo es que no es hora de trabajo es hora de salida el explorador sapeando acá le paro la ventana el chico el skate está haciendo piro sí lo bueno es que tengo un pulso tengo un pulso excelente porque la estoy afirmando nomás y parece que estuviera en un tripo ¿decierto? sí gracias por responderme así es así es el día mío prenden algunas no oh, mira parece que juegan juegos artificiales mira, rebacán mira pchuuu 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 jeje mira, mira ya empezó ya, mira, mira oh mira, mira, mira mira, mira el espiral mira, mira, mira mira, mira el espiral oh, se juega mira, mira otra vez ¿eh? ahora sí que el pulso está más bueno y oh, mira ya está igual que una ducha oye, mira mira oh, qué hermosa tarde mira uh, se ve rebacán mira le da le da el tono ahí con el con el atardecer mira ozorno, mira mira la nalca todo barato la nalca un autociclo oh, se cayó el chico oh, se cayó el chico no alcance a grabar ya, vamos ya grabamos aquí ya ¿cómo es? ya bebí ya comí ya no me ve aquí hay nada que ver oì, vamos à heartbreaking suena la cabina ya no me va aplicar ah... la cabina